Bienvenidos a Mis Moyo Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 iconos pop LGBTQ+, de la moda. En esta lista le echaremos un vistazo a las estrellas LGBTQ+, que se volvieron famosas por su look, ya sea en las pasarelas, en escenarios o en las alfombras rojas. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Kristen Stewart. ¡Stewart! ¡Stewart, en tu facultad! ¡Hola, Kristen! Si hay una celebridad que personifica una transformación de estilo, es ella. La ex estrella juvenil no es ajena a la alfombra roja, pero su verdadera madurez en el mundo de la moda fue evidente tras su paso por Crepúsculo. ¡Suscríbete! Ok, perdón, necesito un candidato para la presentación. Stewart cambió su larga melena castaña y los vestidos por un tono diferente de cabello, diseños más atrevidos y trajes a la medida. Como jurado del Festival de Cine de Cannes, rompió el código de vestimenta al quitarse los tacones y entrar descalza al teatro. Es una musa de Chanel desde hace mucho tiempo, pero sus atuendos más reconocibles no han sido en los estrenos de cine. Fue más bien su amor por los vaqueros rotos, las gorras y sencillas camisetas blancas lo que la han convertido en modelo de la moda andrógina y sencilla. ¡Suscríbete! 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 Número 9. Alexander McQueen Y un significante muy early de la trabajo de Alexander McQueen es este cerro de cabello en un cuadro de plástico. Las contribuciones de este legendario diseñador son casi demasiado numerosas para nombrarlas a todas. Con llamativas pasarelas que a menudo conmocionaban a la industria, McQueen saltó a la fama en los años 90 como un chico malo abiertamente gay gracias a su proyecto de graduación, una colección inspirada en Jack el Destripador. Jack the Ripper, adicionalmente, retiró un trozo de cabello de la prostituta que había matado. Después de crear su propia marca y conseguir un importante cargo en Givenchy, McQueen pasó a diseñar prendas que utilizaron York y David Bowie, además de un par de tacones altísimos que Lady Gaga hizo famosos. Incluso se le atribuye el haber contribuido a popularizar los vaqueros de tiro bajo con sus famosos pantalones Bumpster. Aunque lamentablemente falleció en el 2010, sus diseños feroces y exagerados siguen siendo la inspiración de artistas de todo tipo. Número 8. Freddie Mercury La famosa voz de cuatro octavas de Freddie Mercury y su extravagante personalidad en el escenario ayudaron a catapultar a Queen a la fama en los años 70, aunque su sentido de la moda también se hizo popular. Desde trajes brillantes hasta capas y disfraces, Mercury siempre sabía qué vestir, aunque también le gustaba la sencillez e hizo de la camiseta blanca sin mangas y vaqueros claros un look que lo caracterizó. En medio de una cultura ostentosa y orientada a la moda del glam rock, Mercury optó por diseños tan sencillos como una chaqueta amarilla que, desde entonces, se ha convertido en representaciones de la cultura pop. Número 7. Bob Mackie Sería más rápido mencionar a las celebridades que Mackie no ha vestido que a las que sí. Mackie es responsable de looks legendarios que hicieron que íconos gay como Cher, Tina Turner y Diana Ross recibieran grandes elogios gracias a su participación en la creación de las tendencias de moda de los años 60, 70 y 80. Como diseñador de vestuario, puso sus habilidades al servicio de la creación de trajes icónicos para The Cher Show y The Carol Burnett Show. Aún así, sus diseños teatrales y característicos trajes con cuentas y joyas se siguen apareciendo en las alfombras rojas contemporáneas. Con una carrera llena de historia, esta fuerza creativa gay se ha consolidado como uno de los diseñadores más notables del siglo XX y más. Número 6. Laverne Cox Laverne Cox ha defendido los derechos de la comunidad trans desde su papel en Orange is the New Black, como Sophia Borset. Siempre ha utilizado su fama para educar a la gente sobre el tema, y sus apariciones en la alfombra roja no son la excepción. En los Emmys del 2019 combinó una falda lavanda ondulada con un clutch de arco iris con la que hacía referencia al caso que se estaba llevando a cabo en la Corte Suprema, sobre la discriminación laboral fundamentada en el sexo y las preferencias sexuales. Ya sea desbordando tulle, luciendo un estampado vibrante u optando por un look más arriesgado, el intimidante estilo de Cox la ha vuelto un sinónimo de un ícono de la moda. Número 5. RuPaul Esta drag queen y presentadora de televisión se ha convertido en una de las figuras queer más destacadas de nuestro tiempo. Gracias en parte a la exitosa serie RuPaul's Drag Race, rompió las barreras de la industria y utilizó looks legendarios en su programa de entrevistas y en videos musicales, además de numerosos peinados icónicos en Back to My Roots. Aunque su estilo estaba originalmente inspirado en el punk y en la estética de los chicos en las discotecas, se ha desarrollado hasta encarnar el glamour y la sofisticación mismas, incluso si lleva smokings. RuPaul es responsable de haber dado a conocer la cultura drag y solo por eso merece un lugar en nuestra lista. Número 4. Elton John En su legendaria carrera de seis décadas, este cantautor, británico líder en muchas listas de éxitos, ha utilizado prácticamente de todo. Sus primeros años se caracterizaron por sus llamativos looks, como vaqueros cubiertos de parches, sus característicos monos y sus coloridos conjuntos repletos de plumas. John, que habló por primera vez de su orientación sexual en 1976, llevó los excesos de la era del glam rock al extremo. Aunque su estilo se volvió más moderado con el tiempo, el consumado pianista no tuvo miedo de sacar la artillería pesada en su cumpleaños número 50, en 1997. Pionero y firme defensor de los derechos LGBTQ+, los atuendos de John son una de las miles de cosas que amamos de él. Número 3. Lady Gaga No hay duda de que Mother Monster es responsable de algunos de los momentos más memorables en la moda de la década de los 2010. Tras irrumpir en escena musical gracias en parte a Poker Face, una canción sobre su bisexualidad adoptó un enfoque de estilo personal sin sutilezas. Número 4. Lady Gaga Respaldada por la misteriosa House of Gaga, estrenó desde un sujetador en llamas hasta un infame vestido hecho de carne. Sus looks siempre han tenido la intención de causar revuelo, ya sea vistiéndose como hombre o haciendo un striptease por partes en la gala del Meet del 2019. Con un enorme impacto en el mundo de la moda y un historial de vestir y vivir sin miedo, Gaga se merece su reputación como ícono de la moda. Número 2. Janelle Monáe Esta clamada artista ha desafiado la heteronorma de la moda desde siempre. Es conocida por usar traje y corbata clásicos, pero también se ha alejado de su look característico para adoptar conjuntos más coloridos. Sus atuendos son inmaculados, pero lo más importante es que están llenos de personalidad y perspectiva. Desde el vestido metálico brillante con capucha que llevó a los Oscars del 2020, hasta los icónicos pantalones de su video Pink, Monet siempre equilibra la elegancia y la excentricidad. Aunque suele adoptar el blanco y el negro, nos dio un golpe de color en los premios BET 2018 con un vestido arcoiris con volantes, poco después de salir públicamente del closet en Rolling Stone. Ya sea que esté cantando, actuando o en la alfombra roja, ella sabe cómo impactarnos. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Saint Vincent. Esta compositora y aficionada a la guitarra sabe usar su creatividad en la alfombra roja. Tracy Africa Norman. Esta pionera fue la primera mujer negra trans que alcanzó el éxito como modelo. India Moore. La estrella de Poe siempre tiene un look aventurero bajo la manga. Cara Deleving. Utiliza su estilo con orgullo y siempre tiene algo nuevo que mostrar. Hailey Kyoko. La cantautora y lesbian Jesus domina el estilo casual pero elegante. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Billy Porter. Este momento requiere… Wings. Porque la mierda necesita salir y volar. Este polipacético autor lleva décadas en la industria, prestando su talento, estilo y elegancia a Broadway, al cine y a una carrera musical. Después de que sus papeles en el musical Kinky Boots y en Pose de FX lo lanzaran a la fama, dejó abierta más de una boca en la alfombra roja. Se convirtió en el primer hombre negro abiertamente gay en ganar un Emmy en el 2019 y continuó su racha ganadora como la celebridad mejor vestida del año. Desde un smoking híbrido y un vestido de gala del también ícono de la moda Christian Siriano, hasta su traje de la Meet Gala 2019, Porter nunca ha tenido miedo de vestirse con audacia. Por desafiar las normas de género y lucir increíble haciéndolo, le damos 10, 10, 10 de toda la mesa. Y los scores son 10, 10, 10, 10 de toda la mesa.